Una fuerte inversión en una necesidad tan importante como es la vivienda. Acercar un programa de más de 200 viviendas a la ciudad es sumar a una estrategia que el municipio viene desarrollando en distintos programas para acortar esa brecha de necesidad de viviendas en la ciudad. Una ciudad que crece, que demanda viviendas permanentemente. Bueno, traer un plan de estas características con infraestructura, sin duda es una inversión que va a superar largamente los 2.000 millones de pesos. Es parte de una estrategia de llevar viviendas a cada lugar de la provincia de Santa Fe. Ya van casi 14.000 viviendas en marcha. Vamos a poner en los próximos días más de 1.300 viviendas en licitación en distintos lugares de la provincia. Y seguimos detrás de cada opción en la que Nación, provincia, municipios y comunas podamos coordinar de la mejor manera el acceso a una vivienda. Desde conseguir los lotes, preparar los lotes con servicio y conseguir el financiamiento. O sea, con las fuentes propias del gobierno de la provincia, como en este caso. O trabajar también con los planes nacionales, teniendo la posibilidad de presentar a cada municipio y a cada comuna con sus lotes con infraestructura disponible.